3 de la tarde, 15 minutos. Vamos a dar vuelta a la página y meternos en el mundo tecno y espacial también. Exactamente, sí, porque hay una acusación por parte de China. A ver, Tobías Iglesias, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buen lunes. ¿Cómo están, Santi? Lau, muy buen lunes para todos, muy buen comienzo de semana también. El 23 de agosto fue un día histórico para la India, porque ese día su misión espacial aterrizó en el polo sur de la Luna, convirtiendo a este país en el primero en lograrlo. Muchos países felicitaron a la India, como Estados Unidos, mientras que otros cuestionaron si esto es verdad o no. Según uno de los científicos más respetados de China, el módulo no aterrizó en el polo sur de la Luna, que sería lo más importante, ya que constituiría al primer país en lograrlo, un alunizaje histórico en el polo sur de la Luna. Al hacerlo, la India se convirtió en el primer país. Ahora, desde ese momento, nadie había criticado esa labor hasta que apareció este científico de China, Ouyang Sijuan, que lo pone en duda, ya que asegura que no aterrizó ni en el polo sur, ni en la región polar del polo sur de la Luna, ni cerca de la región polar Antártica. Si tenemos en cuenta las cifras, el rover alcanzó una latitud fuera del polo sur lunar, por lo tanto, está fuera de ese territorio que muchos países quieren conquistar, entre comillas, ya que serían los primeros. Rusia lo intentó antes que la India fracasó, la misión de la India lo logró, entre comillas, porque ahora está cuestionado. Y es más, China también está preparando una misión de este tipo. Este hombre, Ouyang Sijuan, forma parte de la Academia de Ciencias de China y también lidera y forma parte del equipo que está preparando esa misión que luego viajará a la Luna. Por lo tanto, todo no es casualidad. Según él, los cálculos marcan que el rover alunizó, pero en una parte lejana del polo sur, no en esa parte específica de nuestro satélite natural. Por lo tanto, es una conquista muy importante, ya que la India se suma al grupo de tres países, Rusia, en su momento la Unión Soviética, Estados Unidos y China, en alunizar una nave espacial, pero no lo hizo en el polo sur de la Luna, que sería lo más importante de toda esta misión. Gracias por ver el video.